¡Que venga G5 vs. Zack! ¡Aplausos, bro! ¡Dale! ¡Que es la última de cuatro! ¡Dale, hermano! ¡Que no descaiga ese amor! ¡Que no descaiga ese calor, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¿Quién arranca? Yeah, yeah. 40 de ida. ¿Ah, pues? ¿Con temática? 50. Dale. Arranca G5. Bro, la temática de G5. Arranca G5, termina G5. La temática para la ida va a ser, solo quedan dos temáticas, no hay más sorteos, muchachos. Perfecto. Memes. Memes. Así es. ¡Estamos! ¡Un ruido para atrás! ¡Dale! ¿Cuánto flote el lead? ¡Dale! 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 ¡Vamos a hacer ruido, guacho! ¡Dale! ¡Que es 5! ¡Que es 5! ¡1, 2, 1! ¿Gano por talento o te gano por fe? ¿O te gano por el esfuerzo o por el interés? Te gano porque sé lo que hay que hacer y yo que sé, con acote le dejo la poker face y lo veo mal y lo ve él. Porque lo que digo él lo presente también, pero no lo quiere aceptar porque es detestable. Él recurre a la del fla, para él la vieja confiable. Para mí cortarte los cables y explicarte porque esto te panto pesa. Tanto te duele en la cabeza Porque no conocen al Dios del santo al que le rezan Conocen a la princesa No conocen a la plebe, solo a la realeza A los del interés que tanto le interesa A mí me importa rapear bien hasta mover las piezas Hasta lo que escriba en mi pieza Te genera a vos un dilema de una forma inmensa Por lo que expreso, por los verbos y la verborragia O por el inmenso nivel de magia Vamos a hacer una hita, guacho Vamos a hacer una hita, guacho Ok, ok Estoy rapeando en mi cousin Rapeo por mis primos, o sea, mis cousin Al compa yo le doy golpes de kingboxing Su estilo es inentendible como el shitposting Ok, estoy rapeando otra vez Y con el freestyle poniendo, pongo la entereza La de un dios a cualquier santo le reza No es un meme, es una rima de un rapero con cabeza Motherfucking la paliza Como daddy shankies hago bailar para brisa Ese no es un meme, pero se corre la risa Si sos rapa, replanteate compa que te hace dar risa Le dan risa las rimas, a mí me dan risa sus rimas Por eso hago que se deprima Enjuago los versos y disparo en el verso Esto no es un meme, meme creador rapeando intenso Ah, me olvidé Tenés razón, esa era la troll face Porque a estos los trolleé y el jurado los trollea Pero yo no los voté Tiempo, 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 tiempo Ok, hay un más RCT, partime el otro ritmo para la vuelta ¿Cuál es la temática? La temática de la vuelta La temática de la vuelta es videojuegos Videojuegos, dale Partime ese ritmo, recete que nos fuimos Mandale Estoy rapeando con los flow Yo pinto la bomba, compa, en ese paredón El compa lo avalan todos como Mario Bros Pero acuérdense que no existiría sin Donkey Kong Motherfucker, estoy rapeando así Escupiendo todos los fritos y matando los kills Hoy me hago un montón de kill Soy un videojuego de SEGA Rapeo 32 bits Porque creo que se entiende Rapeo como cien de rapeos con misiones Fine está rapeando y no le pagan comisiones El barrio pinto los grafitis ¿Qué te hago? Las misiones Clavo todas, clavo todas Este rapper se incomoda porque vos lo haces por moda Ok, estos raperos son malos Vení rapeando los clavos Me tomo un relajo, homie, te doy un regalo Son matar las teclas como son los junos Raperos y munos Estos raperos son los fumo Yo no me los fumo Y vos en el barrio enano Corrés como en el pez con el R1 Yo corro con el R1 y soy perverso Un jugador tryhard en la cancha intenso Para vos el micro es grande, pa' tu verso inmenso Es un joystick de Play 5 conectado a una Xbox Este no lo hace como yo que soy freestyler Y que le doy una clase de hip hop No lo hace en el 1, 2, 3 Como yo, yo disparo al beatbox Corte Black Ops 3 Esa me sale y a vos no Lo sé Por eso rapeo con la calma y lo que me pesa Yo soy un rapper tan apreciable El FIFA 15 Generación inolvidable Nunca la generación desprezable Amado por los hijos Hemos aclamado por los padres Vos no sos un buen freestyler Sos la Xbox One DAC no te compra nadie Este rapero es muy malo Porque si rapea el FIFA Se siente zarpado Él es la Nintendo en la época en la que estamos Está acá por ser un fallo del mercado Dame amor, dame amor, dame amor Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cami, Cami La decisión del jurado Qué locura, bro Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos un ganador Que pasa Aplauso para G5, bro Dale Dale guacho Que se escuche Que se escuche Muy bien Perfecto